El sol y la sombra Hora de la bola, capacigo a su sed Suenan los clarines anunciando la derrota De una sociedad civilizada, ya lo ves Crecen las personas, la desdicha, la comba Brille el dor y grana desfilando a la vez Traje luces ferias destapando las miserias Homenaje y fama a las corridas, ya chaqué Saben los toriles y a la muerte se asoma Marcan su labura, profundizan su ser Huellas sangrentadas por neblinas de zozobra Rasgando de acero en mil girones a otra res Cascos de mulillas anteponen tu sombra Arrastrando el cuerpo mutilado, ¿por qué? Blancos de pañalos arengando la victoria Un arte fundido entre el abuso y el poder No miramos a otro lado ante la tortura De su fiesta nacional contra el animal En un juego irracional no caben las dudas Abolirla ya, seré muy final Música Moverán las lunas, vientos, tierras y mares Todos los estocos se unirán contra ti Te dicen torero de un juego barrio bajero Liento vuelto, escribo, pincha el hueso y a seguir Luz y vienta, voces entre sangre y arena Burladeros rojos, martirizan tu ter Raras, impasibles sentimientos de las piedras Curamentos rotos de una gente que no ve No miramos a otro lado ante la tortura De su fiesta nacional contra el animal No, en un juego irracional no caben las dudas Abolirla ya, seré muy final Música Música